Hola amigos, ¿cómo están? Les voy a enseñar varias técnicas de afinación, desde la más fácil a la más compleja. La más fácil es usar una aplicación. Sinceramente, una aplicación, la aplicación, y además es una afinación exacta. Y yo les voy a dejar los enlaces para algunas de las aplicaciones que yo conozco y la aplicación que yo uso particularmente para afinar la guitarra cuando necesito afinarla. Cuando necesito afinarla exacta. Para afinarlas bien entre sí, yo subí un video hace muy poquito donde salen los sonidos de cada cuerda y uno solamente tiene que escuchar ese sonido y llevar la cuerda hasta que suene lo más parecido posible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno, por ejemplo, está en una fogata, en una reunión, hay mucho ruido, esta aplicación no va a funcionar a no ser que uno se aísle y vaya a un lugar más silencioso porque interfieren todos los sonidos dentro de esta aplicación. A no ser que sea un afinador electrónico, propiamente tal, un aparato que uno conecta a una guitarra electroacústica, entonces ya es mucho más profesional y esa persona no requiere de ningún tutorial. Ya, eso es por el lado de las aplicaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno no necesita una afinación exacta? Generalmente se guía uno por la sexta al aire. Aquí lo que hay que tener en consideración es que esto no sirve y ninguno sirve para una guitarra que tiene las cuerdas nuevas porque se va a desafinar a cada rato. Entonces hay que tener mucha paciencia de ir tensando la cuerda hasta que llegan a su tensión. O sea, uno puede guiarse por lo que sea, por un instrumento, por una aplicación, pero la guitarra se va a desafinar muy rápido. Estoy hablando de una guitarra que ya tiene las cuerdas un poco más fogeadas, más tocadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente uno se guía por la sexta cuerda al aire. O sea, no la mueve. Uno no mueve la sexta cuerda porque normalmente es la cuerda que menos se desafina. Entonces, lo que se hace es pulsar la sexta en el quinto espacio que me debiera dar la misma nota que la quinta al aire. Aquí yo veo que está desafinada, que me suena para abajo. Entonces, quiere decir que esta cuerda está muy baja. Si tienen la duda si está muy baja o muy alta, yo les recomiendo siempre bajarla. Bajar la cuerda que están afinando. Yo estoy suponiendo que la sexta está afinada. Y ese es el problema de esta técnica de afinación, que uno supone que la cuerda que usa como guía está afinada. Cosa que no necesariamente es así, por eso se dice que no es una afinación exacta. Pero sirve para tocar, cantar y todo eso. No sirve para cuando uno toca con otro instrumento. Y uno necesita afinarse con respecto a los instrumentos. Eso se los voy a explicar después. Entonces, yo les digo que voy a soltar la quinta para no tensarla, porque a veces uno se pone a tensar y puede cortar la cuerda. Entonces la voy a soltar un poco, para ver si está para abajo o para arriba. O sea, ha aumentado la diferencia, por lo tanto, quiere decir que la quinta está más bien baja que alta. Entonces la voy a subir. Una cosa que pueden usar es, por ejemplo, pulsar esta cuerda y dejar que siga sonando esa nota. La hacen con la voz. Luego, para afinar la cuarta, pulsamos la quinta en el quinto. Está muy baja, ¿cierto? La subo un poquito. Esta afinación es la menos exacta, pero es la más rápida. Para afinar la tercera, lo mismo. Pulsamos la cuarta en el quinto. Vamos a ir a la tercera. Ahí, se bajó mucho. Ahora, una cosa, cuando... Mientras más vieja están las cuerdas, cuesta más afinarlas, se destemplan. Ya, para afinar la segunda, se pulsa la tercera en el cuarto. Es la única excepción. Para afinar la segunda, se presiona la tercera en el cuarto. Y la primera es la segunda en el quinto. Y ahí queda la guitarra más o menos afinada. Esto, como les decía, es una afinación no exacta. Si queremos hacer una afinación exacta, yo les recomiendo, por ejemplo, si van a tocar con instrumentos de viento o teclados, esos tienen una afinación prácticamente fija. Una flauta dulce, yo no le puedo variar su afinación. Entonces, sus notas son fijas. Entonces, yo me podría afinar con la flauta. Por ejemplo, si hubiera una flauta, yo puedo hacer una nota del sol, por ejemplo. Que es la tercera al aire. Se nota que está más o menos igual. También se puede afinar, por ejemplo, con una armónica. Si tienen una armónica en casa, la primera es una armónica, por supuesto, afinada en do, que es la más común. El primer orificio soplado es un do y aspirado es un re. Y eso debería sonar igual que la cuarta al aire. Aquí yo veo que no está afinada a la armónica. ¿Por qué? Porque yo la afiné desde la sexta, donde estaba. ¿Se fijan? Ese es el problema de esta afinación inexacta. Ahora, cuando queremos afinar exacto, podemos usar un instrumento y nos afinamos nosotros al instrumento que no se puede cambiar. ¿Ok? Pueden intentar afinarse con un bombo, pero yo eso yo lo veo más difícil. Eso yo no tengo oído para eso. Bueno, ahora que ya tenemos afinada más o menos esta guitarra, podemos llevarla a un nivel un poco más alto. Todavía no estamos afinados y no vamos a estar afinados a ningún instrumento porque no lo he hecho en base a un afinador o a un instrumento, sino que simplemente estoy afinando la guitarra para que la guitarra esté afinada. Si yo quiero cantar solo, como solista me refiero, no necesito una afinación exacta. Sobre todo si uno está en la intemperie, la guitarra se va a desafinar a cada rato. Y eso de estar sacando el teléfono para afinar, no. Lo importante es que las cuerdas suenen armónicas entre ellas. Entonces, ya que las afinamos con esta técnica del quinto espacio, excepto para afinar la segunda, que hay que presionar la tercera en el cuarto, podemos todavía hacer más fina esta afinación, valga la redundancia, que es usando los armónicos. Por ejemplo, han de saber ustedes que por física, digamos, la cuerda, la mitad de la cuerda está justo en el doceavo espacio. Eso no es casual, esto es una cosa física, digamos, de frecuencias, armónico y todo eso. Entonces, si uno pulsa ligeramente en el centro de la cuerda, va a sonar un armónico. Y si uno pulsa en la mitad de la mitad, va a sonar otro. Y en la mitad de esta mitad, suena otro. Estos armónicos, los armónicos naturales, digamos. Por ejemplo, si yo pulso aquí, esta nota es un mi, es la octava más arriba que esta. O sea, el mi que sigue para arriba, que en este caso es la cuarta cuerda en el segundo. Entonces, yo tengo que hacer sonar este armónico igual que esta cuerda o muy cercano. Yo siento que está más alta esta cuarta cuerda. Pero la vamos a dejar así, ¿cierto? Solamente para guiarlos. Ahora, cuando yo hago sonar la quinta, que es un la, obviamente la nota que me suena aquí en la mitad, también es un la, pero más arriba. Y el la más arriba de la guitarra yo lo encuentro en la tercera, en el segundo. Aquí yo noto una diferencia muy grande. Noto que la tercera está muy baja. Ahí, pero ahí está más cerca. ¿Ok? Luego, cuando yo pulso la cuarta, que es un re, el siguiente re yo lo encuentro en la segunda, en el tercero. Aquí también hay diferencia. Ahí sí. Eso es porque estamos puliendo esta afinación que hicimos con los dedos, que no es tan exacta, con los armónicos ya empieza a acercarse mucho más a una afinación más correcta, entre cuerdas. Luego, la tercera, en el doceavo espacio, es un sol. Igual que esa nota, pero un sol arriba. Como esta cuerda ya está afinada, porque la afinamos cuando hicimos con esta, ¿cierto? Y afinamos la tercera, entonces... Tenemos el sol ahí, y el sol alto que sigue es la primera en el tercero. Está muy bajita, está. Y ahí está. También se puede hacer con la segunda. Y debería sonar igual que la primera en el... En el séptimo. Y esa es la afinación con esos armónicos. Bueno, la otra afinación que hay con armónicos es una que se hace usando el armónico aquí en el quinto espacio y comparándolo con el armónico que da la siguiente cuerda en el séptimo. Y así sucesivamente. La quinta con la cuarta. Yo noto diferencias. Yo noto que la... La quinta está más alta que la sexta. Pero ligeramente. Esta está más o menos bien. Ahora, para afinar la tercera, pulsamos la cuarta también haciendo el armónico en el quinto y el armónico de la tercera en el séptimo. Está más o menos bien. Ahora, como hay una excepción aquí también, cuando lo hacíamos presionando, porque aquí estamos haciendo el armónico, cuando hacíamos presionando aquí también, para afinar la segunda, pulsamos el armónico que me da la tercera cuerda en el cuarto espacio. Este armónico suele ser bien difícil de conseguir. Yo noto una diferencia. Noto que está más alta la segunda. Obviamente, como nosotros hemos venido afinando, cada vez los aprietes o soltar son más pequeñitos, porque ya están muy cerquita de la precisión. Y para afinar la primera, pulsamos ahora sí la segunda en el quinto y la primera en el séptimo. La primera está más alta. Y eso es, amigos, con las afinaciones. Como les digo, en resumen, ustedes se pueden afinar, si van a tocar solos, tienen que asegurarse que la guitarra esté afinada. No importa si la afinación es exacta o no, si no cuentan con un afinador o no les interesa. A lo mejor ustedes quieren afinar la guitarra un poco más baja y afinar un poco más bajo con un afinador es súper complejo, porque el afinador tiende a dar la nota exacta. Es difícil que te dé así como, yo quiero un re sostenido para Ero 14. No te da esa nota intermedio. Entonces uno quiere que la guitarra esté afinada, no se precisa una exactitud tan grande. Este método, como les digo yo, de presionar en los quinto espacios y después usar los armónicos. O esto armónico. Y eso sería, eso sería, amigos. Ahora, como les digo, una afinación más exacta, pueden usar instrumentos. Si es que tienen una flauta a mano, hacen una nota. Hay que saberse obviamente las notas de la flauta, por eso yo les decía antes, podía hacer un sí, por ejemplo, también ahí. Y hacen sonar la nota con la flauta, si es que van a tocar con alguien que toca la flauta, o si quieren una afinación más exacta y no tienen la posibilidad de usar la aplicación, o hay mucho ruido ambiente. Porque la aplicación no se puede usar muy bien cuando hay mucho ruido ambiente. Bueno, amigos, eso es con estas técnicas de afinación. Espero que alguna de estas les sirva. Todas sirven. Yo les digo por experiencia personal, todas sirven, porque a veces le llega a uno una guitarra que no es la de uno y uno no sabe en qué condiciones está y en realidad uno no quiere subirla, tensarla, forzarla para uno tocar con la afinación exacta. Entonces uno más o menos la deja donde está, pero se necesita que las cuerdas entre ellas sí estén afinadas. No importa en qué notas, pero sí que entre las cuerdas estén afinadas. Eso es lo importante de estas técnicas de afinación, que no las puede suplir un afinador electrónico. Como les digo, el afinador electrónico no entiende, no sabe que uno quiere una afinación exacta. Entonces ahí cuesta un poco más porque uno se tiene que acordar, ah, tiene que quedar no sé cuánto de frecuencia para abajo. No, no sirven para eso. Bueno amigos, que estén muy bien. Un abrazo y nos estamos viendo en un próximo momento. Amigos, no olviden de suscribirse al canal y de dejar sus comentarios. Nos estamos viendo y muchas gracias a los que apoyan por Facebook. Chau. Amigos, ¡Gracias! ¡Gracias!